Música Bienvenidos a la clase de historia. Empezaremos a ver el apartado las civilizaciones agrícolas de oriente y las civilizaciones del mediterráneo. Veremos el día de hoy el tema las civilizaciones a lo largo de los ríos, Mesopotamia, Egipto, China e India. Estos temas los vas a poder encontrar en tu libro de historia de sexto grado de las páginas 34 a la 41. Después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómada en la prehistoria, dependiendo del clima y de los recursos naturales que recolectaba, hacia el año 8000 a.C. descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población, la especialización de los artesanos, el comercio a larga distancia y el surgimiento de los primeros gobiernos asentados en ciudades. En esas condiciones surgen las primeras civilizaciones. La primera civilización agrícola floreció en Mesopotamia, que es actualmente el territorio de Irak, hacia el año 4000 a.C. La civilización egipcia e india se desarrollaron hacia el año 3000 a.C. y la civilización china en el año 2200 a.C. En las costas e islas del mar Mediterráneo surgieron dos civilizaciones, Grecia, que se desarrolló en el año 2000 a.C. y Roma, que se desarrolló a mediados del siglo VIII a.C. Estas civilizaciones compartieron algunas características como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de un sistema de escritura y gobiernos centralizados. Además, aportaron conocimientos tecnológicos y culturales que se siguen aprovechando en el presente. En este tema veremos las maravillas de estas grandes civilizaciones. Todo lo que lograron en sus inicios para su época. Te aseguro que te quedarás maravillado con todo lo que vas a aprender. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población, artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores. Se concentraron las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Así se constituyeron estados que al expandirse por alianzas o guerras, configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. En este tema, para nada estamos hablando ya del hombre prehispánico, del hombre nómada. Vamos a ver civilizaciones establecidas en todo su esplendor. Civilizaciones con sistemas tanto políticos, sociales, comerciales, completísimos, que verás cómo te dejan sorprendido. Mesopotamia se fundó entre los ríos Tigris y Éufrates. Significa tierra entre dos ríos. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades como Ur al sur, Babilonia al centro y Ninive al norte. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme, la que está en forma de cuña o triángulo. También inventó el código de Amurabi, el más antiguo sistema legal que existe. También inventaron la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Veamos ahora las características de la civilización egipcia. Ellos se asentaron junto al río Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo. Aprovecharon que se asentaron junto al río para el riego y la navegación. Hacia el año 3200 a.C., Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías. Ellos construyeron grandes pirámides para tener sus tumbas, ya que los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso desarrollaron técnicas para momificar y conservar los pueblos, los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. La civilización india se ubicó a la ribera del río Indo. En las ciudades de Moenjo, Daro y Arapa, ubicadas en el valle del río Indo, se construyeron drenajes y baños públicos antes que los de Roma Antigua. La civilización china se ubicó alrededor de los ríos Huanghou y Yangtzequian. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda, son aportes importantes a la humanidad, tanto que hasta en la actualidad siguen siendo de gran relevancia. Veamos ahora la forma de gobierno, la división social, la ciencia y la tecnología, así como la religión. Aunque las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China ocuparon diversos territorios, tenían características en común. Estas se dividían en jefes religiosos y militares a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura de un rey o de un emperador. En Egipto y en China se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía para determinar cuándo sembrar y cosechar, para construir obras hidráulicas o civiles, comerciar y hacer otras actividades cotidianas. También inventaron la rueda y le dieron varias aplicaciones. Además, diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego, aprovechar el caudal de los ríos, en la arquitectura y en la metalurgia, para elaborar armas, herramientas, utensilios, adornos de cobre, bronce y hierro. También tenían conocimientos médicos, los cuales incluían algunas cirugías que practicaban con instrumentos de alta precisión, así como el uso de la argolaria. Crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. La religión que estas civilizaciones practicaban era politeísta, es decir, que le rendían culto a varias deidades o dioses para mantener la fertilidad, enfrentar las fatalidades, unirse como sociedad. Sus dioses eran representados mitológicamente de la naturaleza, de algunos animales o de los astros, aunque algunos tuvieron apariencia y atributos humanos. Si estás viendo este video en Facebook, en el primer comentario te dejaré cuatro links para que veas unos videos acerca de estas civilizaciones, los cuales ampliarán tu perspectiva acerca de ellas. Si estás viendo el video mediante YouTube, el link queda en la caja de descripción. Espero que te sean de mucha ayuda para que tú puedas entender un poco más la forma de vida de las personas que integraron estas civilizaciones y de la importancia de todo lo que ellos realizaron para nuestra vida cotidiana, para nuestra actualidad y los cimientos que dejaron como sociedad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!